Ay, se me quedó una toallera Una playa Mira, 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 aquí mismito Wow Wow, mira, mira, aquí está la otra Wow Una al lado de la otra Mañana es a la izquierda y a la derecha Esta si yo la conozco, la de la letita ¿Cuál mami? La de la mariposa No, la otra Mira, salió Allá Wow Wow ¿Quién quiere ballena? Ya él Esther, ¿tú no quieres? No, yo quiero otra forma ¿Tú quieres cama? Jajajaja Jajaja Gracias.